11 de la mañana, 25 minutos, y lo habíamos adelantado al principio, el CONICET envió una misiva al Presidente de la Nación reclamándole, solicitándole de alguna manera que no se lleve adelante este recorte presupuestario para el año 2017 en materia de investigación. Para hablar al respecto, estamos con investigadores y becarios del CONICET, con el ingeniero Guillermo García, investigador, buenos días, y con Marcial Otero, quien es becario también. Es un día raro, me imagino, para quienes integran parte del CONICET hoy, este día bisagra que está ocurriendo. Sí, a ver, hay muchas, varias versiones, digamos, al respecto del impacto que va a tener lo que se está decidiendo en este momento, que se está discutiendo, se va a discutir mañana en el Congreso de la Nación, y las consecuencias que va a traernos, ¿cierto?, en lo que es, yo diría, educación, ciencia, tecnología e innovación. Porque, si bien es cierto, nosotros, al principio, veníamos a mostrar nuestra preocupación, digamos, por esa decisión que nuestros representantes en el Congreso van a tomar, y las consecuencias que puede llegar a tener. ¿Supone, Marcial, un recorte de un 30% respecto al presupuesto actual? Depende de cada una de las áreas en las que estemos evaluando, digamos. El área de ciencia y tecnología va a estar disminuyendo, sí, más o menos, ese porcentaje. El tema está que trabaja, digamos, esta disminución, se ve, por ejemplo, muy atescentada en lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y lo que es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que es donde, principalmente, se financian lo que son proyectos, cosas para llevar adelante y demás, y no tanto se puede ver, tal vez, en el área de recursos humanos, aunque sí también se pronostica y se ha escuchado por voces que forman el directorio de CONICET, que también estaría comprometida esa área hacia futuro, tal vez no inmediato, pero hacia futuro. Entonces, eso también preocupa mucho, y también se ven reducciones presupuestarias muy grandes de lo que es tanto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que son sectores de desarrollo científico y tecnológico mucho más arraigados del sector productivo, social y demás, que no tanto la investigación plena como se hace en las universidades, y eso también preocupa porque el impacto que tiene en la sociedad en no poder desarrollar algunas cuestiones, en no poder hacer avances tecnológicos que generen transformaciones que creemos nosotros son necesarias. Ingeniero, si esto avanza, si se le da esta media sanción en diputados y si sigue avanzando, ¿qué supone que pasaría el año que viene, entonces? A ver, hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Y todavía no se sabe, ya vamos a ver. Dicen que el gobierno ahora aparentemente va a aflojar y va a dar un poquito más de presupuesto, presencia y tecnología. Entonces, yo creo que no es lo que va a pasar, es lo que ya pasó. A ver, yo soy el actual coordinador de una de las comisiones asesoras de ingeniería del CONICET y el año pasado se aprobó el ingreso de 900 investigadores, de los cuales solamente pudieron ingresar 400. Aparentemente, el CONICET está intentando darle el ingreso a otros 200 antes de fin de año y el resto, otros 200, para el año que viene, no se sabe cuándo, va a depender de esto, ¿no? Pero resulta que este año ya hay otra lista de otros tantos investigadores que deberían ingresar y aparentemente no habría ninguna posibilidad de que ingresen. Porque, o sea, ya estamos atrasados. No es lo que va a ocurrir, es lo que ya ocurrió. Entonces, ahí, a ver, yo ayer escuché comentarios de colegas nuestros de acá de la universidad que decían, ah, no, esos son comentarios demasiado negativos, un panorama demasiado negro. Yo no sé si es demasiado negro, ya ocurrió. Y puede llegar a, digamos, a profundizarse el problema. ¿Esto podría disparar una nueva fuga de cerebros? De hecho, a ver, nosotros en nuestra comisión asesora hemos recibido, digamos, postulaciones desde el exterior de investigadores argentinos que habían emigrado y que han vuelto a través del CONICET. Y lo primero que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que esta gente que volvió sigue teniendo sus contactos afuera si la situación acá en Teorra les resulta muy fácil volverse a ir. Por otro lado, más preocupante es lo que puede llegar a venir, a ver, este año, ¿no es cierto? Yo no sé la cifra, a ver, todavía no se ha determinado la cifra de investigadores que estarían en condiciones aprobados para ingresar el año que viene, pero supongamos que sea más o menos la cifra del año pasado, unos 800. Bueno, si no hay ingreso, vamos a tener 800 doctores que van a quedar en la calle. Las universidades no tienen posibilidad de absorberlo porque tampoco tienen presupuesto para aumentar su planta docente. El CONICET no tiene cómo retenerlo en la carrera de investigador. Esa gente, si queda en la calle o va a buscar empleo de algo, en algún lugar que no hay empleo en este país como investigador, o se va al exterior. Y yo te aseguro que en este momento depende el área de conocimiento, pero, por ejemplo, en las ingenierías, las tecnologías, es mucho más fácil conseguir empleo en el exterior que quedarse acá. Entonces, el país ha hecho todo un esfuerzo, una inversión, informar a la gente desde el jardín de infantes hasta el doctorado, lo cierto que son un montón de años, un montón de inversión, de un montón de cosas, y ahora los estamos regalando. Sí, y que costó revertirlo porque venía también de años de ocurrir algo similar, ¿no? Para eso, a ver, ayer me decían, no, lo que pasa es que el mundo está en crisis, Latinoamérica está en crisis, el país está en crisis, entonces todos tenemos que achicarnos un poco para, ¿no? Bueno, es cierto, es cierto, pero, a ver, lo que tenemos que discutir, la torta sigue siendo la misma, ¿no? Lo que se está discutiendo en este momento es cómo repartimos las diferentes porciones, a quién repartimos las porciones de torta. Tiene que ver eso con qué país queremos. Con qué país queremos, y a eso quería llegar, ¿no es cierto? Tiene que ver con un modelo, ¿no es cierto?, de país, y veníamos con un determinado modelo, con una determinada programación. Hay un proyecto, un programa, ¿no es cierto?, Argentina 2020, que se venía caminando en esa dirección, y con todo esto, y bueno, queda trunco esa caminada en esa dirección. Lo que a mí me preocupa es que yo no sé, desconozco cuál es el nuevo modelo, hacia dónde, porque hubo, hay un cambio, un movimiento de timón, pero yo no sé a dónde estamos apuntando, ¿no?, con esta nueva dirección. Podemos suponer, podemos hacer hipótesis, cada uno tendrá su opinión, ¿no es cierto?, pero hay una gran incertidumbre al respecto. Marcial, mañana hay una movilización, ¿no?, a raíz de esta decisión que va a estar en el Congreso, en Buenos Aires, y hay para esta semana actividades previstas en Río Cuarto también. Sí, bueno, la movilización en Buenos Aires se realiza al Congreso de la Nación Argentina, ahí están convocando sectores sindicales, como ATE, que tiene representación también de trabajadores del CONICET, sectores de gremios docentes, agrupaciones estudiantiles, sectores también de becarios y científicos organizados, digamos, que han visto la forma de organizarse. También hay actividades en Córdoba Capital, mañana por la tarde, y en Río Cuarto en particular, bueno, con un grupo de becarios de investigación de la universidad, nos hemos reunido para debatir estas temáticas y ver cómo hacer frente a esta situación. Nosotros sabemos que estando en el interior, siendo una ciudad relativamente chica, el impacto que puede llegar a tener alguna demostración de fuerza, si se quiere, por así decir, lo que podamos hacer de acá, tal vez no genere demasiada, digamos, diferencia. Ahora, creemos que aún así es importante porque nos permite a nosotros conocernos, nos permite debatir, nos permite pensar todas estas cosas, hacia dónde vamos, cómo pensamos la ciencia. Y civilizarlo, ¿no? Claro. Qué importante eso. Entonces, en base a eso, este viernes, digamos, a las 5 de la tarde, vamos a estar realizando una actividad que se llama Ciencia a la Plaza, que pretende hacer divulgación científica de actividades que se realizan en la universidad, en las distintas facultades. Y, bueno, en esa instancia tendremos ya un poco más de información, porque se va a haber debatido en el Congreso el día anterior, digamos, para poder dar a conocer a la sociedad en general qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo, qué implica, digamos, esta disminución presupuestaria para las áreas de ciencia y tecnología y qué impacto puede tener en la sociedad, o al menos qué visión tenemos nosotros respecto a ese impacto y por qué también creemos que es importante lo que se hace en ciencia y tecnología en el país y hacia dónde creemos que debemos ir. Bueno, las cámaras de Unirío, por supuesto, están a disposición, ¿no? Y, bueno, el viernes solamente el Clima los va a acompañar, para que mucha gente se pueda acercar y pueda conocer de qué se trata esto que nos incumbe sin duda a todos los argentinos. Muchas gracias por la visita de ambos. No, de nada. Muy amables. Nosotros... ¡Gracias!